utilizarán a Ana Colchero para hundir a su excuñado Hugo López-Gatell. Polémica y amenazante y la actriz Ana Colchero amaga con regresar a la actividad pública, aunque está vetada en Televisa y TV Azteca, seguramente lo hará en el ámbito político, pues es la excuñada del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, el famosísimo Hugo López-Gatell, a quien le guarda rencor por dejar a su hermana. El doctor López-Gatell que todos los días entra a los hogares de los mexicanos para dar a conocer la situación del país por la pandemia, es uno de los políticos del equipo del presidente más fuertes, al grado que ha sido señalado como uno de los posibles herederos a la presidencia de la República. Aunque no sea el gallo del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell es un eslabón muy importante de la Cuarta Transformación y por lo tanto es susceptible a ataques para desprestigiar al gobierno federal. Por ello, la expectativa sobre el regreso sorpresivo de Ana Colchero es para manchar su imagen. En la época de la pandemia, cualquier noticia se hace mayúscula. Todos saben lo polémica que es Ana Colchero, quien conoce los más oscuros secretos de su excuñado, Hugo López-Gatell, lo cual lleva a una combinación perfecta, por lo que los medios de información esperan un ataque frontal contra el funcionario. Recientemente se reveló que López-Gatell vivió en pareja con la hermana de Ana, la doctora Aramza Colchero, relación que duró cerca de 25 años y que no terminó de la mejor manera, pues hay rencores por ambas partes. Ana ve en este momento de fama del subsecretario la oportunidad para desprestigiarlo y vengar a su hermana. Tan no fue terminada esa relación de la mejor manera que en cuanto se supo quién era la expareja del funcionario, Aramza de inmediato lanzó un comunicado a los medios de información para aclarar que estaban totalmente separados y pidió que no se le involucrara más con el funcionario federal. Actualmente la hermana de Ana Colchero es presidenta del Colegio de Profesores de Economía de la Salud, además es especialista en el uso de técnicas econométricas para estudiar los determinantes del sobrepeso y obesidad en países desarrollados y realiza el diseño y evaluación de impacto de estrategias novedosas para prevenir y reducir obesidad. Ana estuvo ausente de la opinión pública por más de una década. Recientemente abrió sus redes sociales. En Instagram, únicamente con tres publicaciones, ya cuenta con cerca de 7 mil seguidores y ella no sigue a nadie. Su primer post fue dedicado a su Edith González, fallecida a causa del cáncer y luego cedió la bienvenida a las redes sociales. Sus seguidores esperan que Ana Colchero suelte toda la sopa sobre la verdadera vida y obra de López Gatell, a quien los medios de información han señalado como el funcionario más guapo del equipo de López Obrador y que al parecer le cae bien a la población, pues hasta poesía ha recitado recientemente. Ana Colchero demandó y le ganó a TV Azteca una fuerte cantidad de dinero tras actuar en nada personal. También salió mal de Televisa, lo que le valió ser vetada por ambas empresas. De ahí su fama de revoltosa. Y que muchos le tengan miedo, pues saben que no tiene pelos en la lengua. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.